Caminando por la calle Y disimuladamente vi que su boca besó Quise llorar y pensé que de nada, de nada valdría Y disimuladamente vi que su boca besó Quise llorar y pensé que de nada, de nada valdría Y la vuelta y me marché, hasta mi casa llegué Y una copa me tomé, ay para olvidar Y mi tiempo no decía, que a mí solo me quería Y al rezar fingía, ay que era mía Y la vuelta y me marché, hasta mi casa llegué Y una copa me tomé, ay para olvidar Que ella fue la que me dio, sí Que ella fue la que me dio, sí, sí, sí Que ella fue la que me dio, eso lo sabe papá Dios Porque como yo la quise, nadie en el mundo la podrá querer Porque como yo la quise, nadie en el mundo la podrá querer Que ella fue la que me dio, que ella fue la que me dio Ella fue la que me dio, ella fue la que me dio Ella fue la que me dio, porque fue quien me traicionó Porque yo le di, yo le di, yo le di, porque yo le di, yo le di Un gran amor Porque yo le di, yo le di, yo le di Un sano amor Ella fue la que perdió Ella fue la que perdió Ella fue la que perdió Esa masa de papá Dios Ella fue la que perdió Ella fue la que perdió Ella fue la que perdió Eso se lo aseguro yo Quede claro que aquí Los hijos controlan la fiesta Y que galón de hombre me has perdido Ella fue la que perdió Ella fue la que perdió Ella fue la que perdió Eso lo sabe papá Dios Ella fue la que perdió Porque fue quien me traicionó Porque yo le di, yo le di, yo le di Porque yo le di, yo le di Porque yo le di, yo le di Un gran amor Porque yo le di, yo le di, yo le di Porque yo le di, yo le di Un sano amor Ella fue la que perdió Ella fue la que perdió ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy!